Se encontraron una vez más frente a frente, pero ahora con la intención de dejar las divisiones de lado. Luego de la reunión del último lunes entre el presidente Vizcarra y el titular del Congreso, Manuel Merino, el jefe de Estado indicó que aprovechó la oportunidad para expresar claramente que no estuvo de acuerdo con el proceso de vacancia en su contra. Y con el presidente del Congreso hemos tenido una reunión de una hora, donde hemos hablado como se debe hablar, con claridad, con franqueza, con sinceridad, para superar etapas. Y hablar con sinceridad es decirle, como le he dicho yo al presidente del Congreso, que no estuve de acuerdo con el pedido de vacancia presidencial que de manera rápida, de manera expresa, lo tuvo el Congreso de la República. En ese sentido, Vizcarra manifestó que esta reunión con Merino debe representar un nuevo inicio para trabajar con metas conjuntas en el marco de la pandemia. Cumplido los trámites, no podemos por ese hecho en el cual no estamos de acuerdo guardar rencores que generen distanciamiento entre instituciones. Damos la vuelta a la página porque tenemos que trabajar juntos en beneficio del país. No quiere decir que avalamos ese tipo de procedimientos. No estamos de acuerdo, pero lo superamos y miramos en el futuro. Pero mientras el jefe de Estado volteaba la página, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, insistía con los supuestos oscuros propósitos que se planificaban en el Congreso. Por otro lado, luego de que Panorama revelara que Karen Roca denunció ante la Fiscalía que fue Óscar Vázquez el instigador de las grabaciones en Palacio de Gobierno, cuando Vizcarra respondió así. Yo no he escuchado los audios por salud mental, que ahora tanto necesitamos. Yo no he escuchado los audios, no los he escuchado. Me dice que hay horas de horas de audios. Que los expertos los escuchen, que los verifiquen, que los contrasten. En ese sentido, Vizcarra resaltó que Karen Roca lo traicionó. La señora Karen Roca ha traicionado mi confianza. Y es así, suele ocurrir. Yo soy una persona que confía en las personas de su entorno. Ellos no están involucrados, mientras que no se determine, en parte de esta actitud negativa.